Estimados estudiantes, buenas tardes. Soy el profesor Leonardo Huacarpuma Luque, del área de Arte y Cultura. Esta vez continuamos con la experiencia de aprendizaje número 2, Emprendimientos con Arte para enfrentar la crisis económica. Actividad 2. Planificamos y creamos nuestro proyecto artístico. Y finalizamos con la actividad 3. Reflexionamos y evaluamos nuestro proceso creativo. Para el tercero, cuarto y quinto grado de secundaria. Actividad 2. Planificamos y creamos nuestro proyecto artístico. En esta actividad, los estudiantes deberán generar ideas a partir de la experimentación con referentes culturales propios. Identificarán y elegirán un objeto o elemento de la ruta de los casos del recurso que revisaron para organizar sus ideas a través de preguntas. Y, luego, deberán planificar y elaborar su propuesta de su emprendimiento artístico-cultural. Presentarán su propuesta a su familia y amistades para recoger recomendaciones que materialice su propuesta. Hola otra vez. En la actividad anterior hemos conocido algunos ejemplos de emprendimientos artístico-culturales y en qué elementos o referentes culturales de sus comunidades se inspiraron. Además, ampliamos nuestras ideas sobre posibles necesidades que podemos atender y pensamos en los diversos públicos a los que podemos dirigir nuestro proyecto. ¿Recuerdas las rutas de transformación que analizamos en la actividad anterior? Si necesitas refrescar las ideas, vuelve a la ruta de dos casos de emprendimiento artístico-cultural. Para planificar el proceso de intervención, vamos a elegir un objeto o elemento de cada ruta a partir del cual trabajar. La primera ruta se origina en un objeto cotidiano y la segunda ruta parte de un objeto artístico. 1. Vamos a generar ideas para elegir los objetos para cada ruta. Elabora listas de ideas y orgánizalas en tu bitácora. Lista 1. Las manifestaciones artístico-culturales destacadas de tu región para ampliar esta lista. Responde. ¿Qué expresiones artísticas son objetos o son representadas en objetos? Lista 2. Los símbolos o referentes naturales de tu localidad para ampliar esta lista. Responde. ¿Qué animales, plantas, árboles, alimentos o lugares son representados en el arte de mi comunidad? Lista 3. Los objetos que consideras que son útiles para cubrir las nuevas necesidades a partir de la pandemia. Para ampliar esta lista, responde. ¿Qué has podido reconocer en tu entorno que tenga alta demanda debido a la pandemia? ¿Qué hace falta actualmente en tu localidad para poder sobrellevar de mejor manera la crisis sanitaria? ¿Qué función debería tener tu objeto? Por ejemplo, higiene, salubridad, limpieza, protección, homenaje, agradecimiento, entre otros. 2. Revisa los registros de tu bitácora para completar las listas a partir de la información que has reunido en la actividad anterior. 2. Recuerda los casos de las mascarillas de sargua y los retablos con temática pandémica. ¿Qué beneficios o valor agregado consideras que ofrece cada uno? Observa las listas que has elaborado y resalta los elementos que consideres pueden darle un valor agregado a un objeto utilitario. ¿Qué beneficios o novedades ofrece? Registra tu elección en tu bitácora, descríbela y argumenta por qué consideras que es así. En base a tus listas, anotaciones e ideas, responde. ¿Qué objeto, según las dos rutas de transformación, consideras que podría ser viable para un emprendimiento actual en tu localidad? ¿Cuál podría ser adquirido por las personas de tu comunidad? ¿Cuál puede contribuir económicamente a la economía del hogar y comunidad? Identifica un objeto, ya sea de uso cotidiano o artístico, y anótalo. ¿A qué tipo de emprendimiento corresponde tu objeto según las dos rutas de transformación? Este proceso de identificación nos está permitiendo elegir nuestro punto de partida para nuestra propuesta de emprendimiento artístico-cultural. Sigamos tomando decisiones hasta formular nuestra propuesta. 3. Revisa las listas 1 y 2 que has elaborado con los símbolos distintivos y referentes de identidad cultural de tu comunidad. Y responde a las siguientes preguntas para definir tu emprendimiento. Registra en tu bitácora. ¿Qué símbolo que pueda estar presente en el objeto es el más conocido por tu comunidad? ¿A cuál de todos le ves el mayor potencial para un emprendimiento? ¿Por qué? ¿Qué referente de identidad cultural tiene mayor presencia en la economía de tu ámbito familiar y diagonal o comunidad? 4. Identifica ese símbolo distintivo o referente de identidad cultural y anótalo. 4. Es momento de planificar. ¿En qué símbolo o referente cultural vas a basar tu propuesta? ¿Qué función tendrá tu emprendimiento? ¿A qué público te vas a dirigir? 5. Registra tus decisiones de manera organizada. Puedes elaborar una tabla como en el ejemplo o utilizar otro organizador visual que te permita registrar la información más relevante de tu proyecto. Si tienes más de una idea, puedes registrarla también para luego decidirte por una. Comparte tu idea con alguien de tu familia. Coméntale tu intención y pídele que te dé su opinión para mejorar la propuesta. Realiza los ajustes que consideres convenientes. 5. Dibuja, pinta o haz un collage para ensayar tu idea de intervención. Ensaya varias versiones. ¿Cómo usarás el color y la textura? Elige el boceto que te parezca que cumple mejor con las ideas que has propuesto en tu organizador visual para tu emprendimiento artístico-cultural y elabora una presentación visual de audio o audiovisual. Para compartir tu propuesta, considera estas preguntas. Comparte tu presentación con tu familia, amigas, amigos y pregúntales sus recomendaciones para que tu propuesta de emprendimiento se materialice. Luego, anota tus comentarios e ideas en tu bitácora. Actividad 3. Reflexionamos y evaluamos nuestro proceso creativo. Las estudiantes y los estudiantes revisarán el registro de su proceso creativo, sus ideas y avances en su bitácora para reflexionar sobre lo aprendido y aquello en lo que les gustaría profundizar o seguir aprendiendo en sus futuros proyectos. Estimado estudiante, a lo largo de esta experiencia de aprendizaje, has registrado en tu bitácora tus ideas, esquemas, bocetos y avances para crear un emprendimiento artístico-cultural. Revisa todo ello y reflexiona sobre el proceso que has seguido. Completa las siguientes frases en tu bitácora. La decisión más difícil que tuve que tomar durante el proceso fue difícil porque si pudiera mejorar algo de mi emprendimiento, mejoraría. Lo aprendido en esta experiencia lo podré aplicar también en… Auto-evaluación. Lee atentamente los criterios de evaluación y describe los hallazgos en la columna de evidencias. ¿Qué aprendiste? ¿Qué ideas nuevas tienes luego de realizar esas actividades? Antes, anota, finalmente, aquello en lo que te gustaría profundizar o seguir aprendiendo en tus futuros proyectos. Criterios de evaluación y evidencias. ¿Qué me gustaría seguir aprendiendo? Indagué en fuentes y en mi entorno los símbolos distintivos y referentes de identidad cultural de mi localidad para plasmarlos en un objeto según su función o uso. Y el público al que va dirigido planifiqué mi emprendimiento artístico-cultural en base a mi indagación y a un proceso de toma de decisiones registré y compartí mi propuesta de emprendimiento artístico-cultural a partir de un referente de identidad cultural, incorporando modificaciones para su mejora. Para terminar esta experiencia, organiza y guarda en tu portafolio la presentación de tu propuesta, los bocetos de tu proceso de planificación y los apuntes sobre tu exploración. Cerramos esta experiencia de arte y cultura y aguardamos la próxima para seguir creando.